Bienvenidos a nuestro canal Días de Sanación. Hoy vamos a realizar una oración a María Rosa Mística para que ruegue por nosotros. María Rosa Mística, Virgen amada, bella entre las más bellas, con plena esperanza vengo a solicitar tu patrocinio y tu auxilio. Con toda la confianza me entrego a ti porque sé que me escuchas. Imploro tu amparo y tu protección. Aleja de mi vida las dudas y temores. Resuelve mis dificultades y desconsuelos. Suelos, líbrame de todas mis sombras de alma y cuerpo. Y ruega por mí, a tu Santísimo Hijo, para que me colme de sus atenciones celestiales. Santísima Señora, Templo de Dios, que te presentaste a tus devotos con las rosas en el centro de tu corazón. Ellas representan el poder del Señor y yo me acojo a esas hermosas flores para que me favorezcas con prosperidad y abundancia en todos los órdenes de la vida, principalmente en el amor a Dios, fe y esperanza. Te ruego a ti, Madre Misericordiosa, porque sé que mientras esté bendecida por ti, la escasez y la miseria jamás se van a apoderar de mi existencia. Tú que pediste, oración, penitencia y reparación. Te elevo esta súplica para honrarte. Ruego que Dios perdone todos mis errores, que por acto, palabra u omisión, consciente o inconscientemente, realicé. E intentaré remediar todos y cada uno de mis equivocaciones. Te pido, Santa Madre, que me llenes de tus sagradas rosas rojas, símbolo del espíritu del sacrificio y la reparación, que son fundamentales para alcanzar la gracia del Señor, y que ellas sanen mi espíritu, mi mente y mi corazón. Que tu rosa blanca, que atraviesa tu pecho, símbolo del espíritu de la oración, que nos recuerda que la plegaria es el puente para acercarnos a Dios, pueda estar en mi mente, constantemente presente, para que todos los días entregue a nuestro Padre al menos unas palabras de amor. Que la plegaria sea la barca con la cual navego por los mares de la ignorancia, traspasando tormentas y mareas, con el fin de conducirme al amor divino del Padre. Que este viaje me sostenga la rosa amarilla, que atraviesa tu pecho, símbolo de penitencia, la cual es primordial para que nuestros corazones se purifiquen y así presentarnos ante Dios. Madre, sé que tú vas a purificar mi espíritu de toda la maldad que se encuentre presente. Quitarás de mi barca todo peso que me hunde en estos mares profundos. Alejarás los malos sentimientos de mi corazón y liberarás mi mente de cualquier idea que me aleja del camino. Virgen rosa mística, no permitas que la oscuridad llegue a mí. Enciende el faro que me indica la costa donde se encuentra Dios mismo. Sé quien me ilumines a través de estas oscuras y revueltas aguas. Fortalece mi ser para que pueda anclar en el puerto del amor, ese amor con mayúscula que es tan incomprensible para nuestras mentes, ese amor que sólo el Padre nos puede hacer sentir. Madre Santísima, ruega por mí para que mis hombros sean fuertes y tenga la voluntad de remar junto a ti. Ruega para que este viaje al que llamamos vida sea con mucha felicidad, dicha, salud, éxito y prosperidad. Ruega por mí y por los seres que amo. Asimismo, te pido que ruegues a Dios Todopoderoso por todos nosotros, sus hijos. Madre Santa, refugio de los afligidos, intercede ante tu Hijo Jesús para que nos otorgue su amor y ayuda, que nos dé alivio a nuestras urgentes necesidades y solución en los problemas que nos invaden. Ruegale, Madre Amada, que alivie nuestras intranquilidades, desasosiegos y en especial pide, Virgencita, por esta dificultad que en este momento se presenta en mi vida, que es causa de mi dolor y sufrimiento y no me deja avanzar. Quítala de mi barca y arrójala a la mar. Virgen Mística, regálame hoy tus rosas para que pueda cumplir todos mis sueños y anhelos, que pueda disfrutar de este viaje y que tú estés siempre a mi lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó esta oración, compártela con tus amigos y familiares, para que la Virgen entre en sus hogares y en sus corazones y les regale las más bellas rosas de su corazón. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás oraciones milagrosas que sanarán todo tu cuerpo, mente, alma y corazón. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!